En medio del amplio debate sobre la figura de Picasso y su relación con las mujeres de su vida, la presidenta del Museo Nacional Picasso de París, Cécile Debray, cuenta en una entrevista a EFE que hay que tratar esta cuestión de manera histórica y con un poco más de serenidad. El 50 aniversario de la muerte del artista se cumple este sábado, día 8 de abril, y Francia y España llevan ya meses celebrando juntas el Año Picasso. Con el fin de recordar la inmensa obra del artista nacido en Málaga en 1881 y fallecido en Francia en el 1973, una de las cuestiones que más se ha discutido en las últimas décadas sobre Picasso es su relación con las mujeres de su vida y su comportamiento cuanto menos abusivo, con una crítica especial por parte del feminismo actual. Debray reconoce que el artista no fue ni el mejor padre ni el mejor compañero, pero recalca que esta visión pena de anacronismo, ya que miramos hoy a Picasso como si fuera un hombre de nuestra época. A pesar de que se ha dicho ya prácticamente todo sobre Pablo Ruiz Picasso, Debray considera que todavía quedan cosas por explorar del artista, como por ejemplo sobre la relación de Picasso con España. Para este aniversario el museo presentó a finales de marzo una exposición en la que el diseñador británico de moda Paul Smith eligió una serie de obras y las organizó según su idea del color para darle más humor, explica la presidenta del museo. Ello ha permitido mostrar un Picasso más juguetón, más espiritual y también más humano.